El último día para hacer proselitismo por parte de los partidos políticos y cualquier organización debe ser el miércoles a las 24 horas. A partir del jueves, viernes, sábado y domingo tienen algunas restricciones que por el acuerdo del Consejo General las estableció en la que no deben hacer ningún proselitismo y además está establecido en la ley. Entonces para tenerlo a partir del primer minuto del próximo jueves ya no debe haber proselitismo. Así es, efectivamente. Ya ningún partido político debe andar haciendo campaña. ¿De ser así, qué es lo que puede pasar? En caso de que se detecte que algún partido político, algún ciudadano, algún candidato esté haciendo proselitismo, conforme alguna denuncia presentada por cualquier persona, nosotros procederemos a instaurar el procedimiento especial sancionador y entonces podrá ocasionar alguna sanción. Gracias. 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 Gracias.